Sancor Seguros presenta Planeta Max, una cobertura de caución ambiental destinada a amparar la eventual contaminación que las empresas puedan ocasionar en el suelo y agua en el ejercicio de su actividad, permitiéndoles cumplir con lo establecido por la Ley General de Ambiente número 25.675. Contamos con una división especializada de profesionales para garantizar la sustentabilidad de tu empresa y la del medio ambiente en el que se desarrolla. Te brindamos asesoramiento y diagnóstico para detectar fortalezas en la gestión y oportunidades de mejora, sumado al uso de la más alta tecnología y una atención rápida y personalizada. Con Planeta Max de Sancor Seguros tenés cobertura en todo el territorio nacional. Además, en caso de siniestro, la gestión de remediación y la obtención del certificado final de sitio descontaminado estarán a cargo de nuestra aseguradora. Este proceso incluye la elección de los operadores y remediadores habilitados más adecuados, la presentación del programa de recomposición a la autoridad competente junto con el cronograma de trabajos y la ejecución de las tareas. Contratando Planeta Max, podrás adecuarte a lo establecido en la ley y seguir produciendo de manera sustentable. Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones.